Conjunto Campestre Palma Real Un lugar exclusivo para vivir y disfrutar Se encuentra ubicado en el departamento de Caldas, municipio de La Dorada Más exactamente en el kilómetro 7 de la vía que conduce de La Dorada al municipio de Onda Por la denominada Ruta del Sol Es un condominio campestre con más de 230 lotes De los cuales hay en la actualidad más de 90 hermosas y confortables casas construidas Con una amplia zona recreativa y extensas zonas verdes Sus instalaciones cuentan entre otras con las siguientes comodidades Club Social Dotado con piscina para adultos y niños Jacuzzi Cancha de baloncesto Cancha de fútbol Cancha de vole y playa Juegos infantiles Kiosco Villares Salón social Zona de camping Cómodas habitaciones para alquiler Sauna Entre otros servicios para su comodidad y la de todos sus propietarios y residentes Pensando en el bienestar y tranquilidad de todos los propietarios, residentes e invitados El conjunto campestre Palma Real cuenta además con Capilla Portería 24 horas Colegio Gimnasio Palma Real Catalogado como uno de los mejores colegios del departamento por su alto nivel educativo El cual cuenta con educación básica primaria y bachillerato con énfasis en inglés El conjunto campestre Palma Real es un lugar tranquilo y muy acogedor Con un clima cálido ideal para vivir o disfrutar en familia de unas atractivas y divertidas vacaciones Es un sitio lleno de naturaleza donde se respira aire puro y se puede realizar innumerables actividades deportivas, recreativas y de placer La seguridad y la tranquilidad hacen de Palma Real un lugar ideal para vivir y descansar En el que además de encontrar gente amable y servicial, podrá gozar y deleitarse con las instalaciones más exclusivas y confortables de la región Todo lo que usted y su familia se merecen Conjunto Campestre Palma Real, un lugar exclusivo para vivir y disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!